¡Hola! ¿Cómo están? ¿Meni Pompis vas a saludar vos también? Hola, ¿qué hacen? Hace mucho que no parecía, mami chula Mami chula, si te va Mami, vení, un beso Ay, qué precioso es ese gatito Bueno gente, ¿cómo están? Yo estoy acá con mi cafecito Un poquito trambólica la luz, pues como que quiere compensar Mi remera negra, pero bueno Estoy medio con Pliqueti de la alergia yo A las pruebas me remito Es como que a mí el otoño y la primavera Vieron que me pasan factura Yo ya de por sí soy una persona Que le tengo alergia a todo Pero en esa época del año Mucho peor y me empieza a picar Me pica todo el mentón, me pica el pecho Los ojos, tengo como dos pelotas De hecho podrán ver que tengo como Bastante oscura la parte de abajo de los ojos En resumen, digamos La palabra que engloba todo sería Baqueteada, pero bueno chicos Yo estoy acá con mi cafecito Porque yo me debo a mi público Me debo a ustedes Y acá estamos con Namuncurá Las dos sentadas, reunidas Para un nuevo episodio de Bastillitas, falofitas y virales Bastillitas, falofitas y virales Bastillitas, falofitas y virales Tengo todo lo que necesitas Para aliviar tus males Puede que a veces no llegue a nuestros encuentros semanales Pero voy a darlo todo Para ayudar a disociarte Bastillitas, falofitas y virales Bastillitas, falofitas y virales Hay mucha gente que me dice No puedo creer la cortina Lo buena que está la cortina de pastillitas Soy fan de la cortina de pastillitas Quiero bailar un boliche de la cortina de pastillitas Bueno, vayan a seguir a Blue House Chicos, la banda existe Hay una banda que tiene otras canciones Y que hace fiestas Ahí, tecnitos Va, o sea, de ellos Pero bueno, que se baila así Se baila así, pesuti Meta, queta, saca de la teta Un poquito subiditas de todo En las canciones Pero bueno, ustedes tampoco se hagan Ah, yo las he visto Cantando De la vara, anda, leche Que larga Entonces ahora Va, sale una diciendo Meta, queta, saca de la teta Y salen todas Ay, qué bárbaro No se hagan, chicas No se hagan Tema aparte Yo ayer andaba tranquila Pisteando como un campeón En internet Como siempre Para variar Scrolleando, scrolleando, scrolleando Cuando de pronto Me encuentro Con una cuestión Un poquito fuerte Resulta que en Borderics Se está llevando a cabo Un programa A la mañana De 11 a 1 Que se llama Zona liberada ¿Dónde está? Marito Baracus Fausto Rigoni Y Guillermina Casero Y Guillermina Casero Es la hija De Alfredo Casero ¿Lo tenés? Alfredo Casero Aquel ser Que supo ser El humorista De la nación Cha, cha, cha Todo por dos Capusoto Y que en un momento Hizo Zutuk Y se reviró Y ahora anda Cocamen De programa en programa Bueno Ese Resulta que Llevan de invitado A Y me pongo de pie El señor Matías Botón A mí este tema Me toca Una fibra sensible Porque yo En este canal A Matías Botero Se le tiene Un especial afecto Matías Botero Es una buena Good person Así que Te metés con Matías Botero Te metés conmigo Bomba Tucumana Cuestión Todo marchaba bien Qué pin, qué pan Qué valor Entrevista normal Cuando de pronto Bueno Y consideración Por la gente Así que Hacés los videos De tan mal gusto Tenés O sea Mal gusto Que los videos Sí, sí, sí Porque la verdad Que te metés con gente Vos no sabés Quienes están atrás Así O sea Tan Está bien Entiendo que ya En el nombre La basura Semanal Está perfectamente Explicado Que lo que haces Es una basura Pero vos no sabés Digamos Si atrás hay una familia O con quién Te estás metiendo ¿Eso vos Lo considerás? Sí, sí Me extraña Que digas eso Estando al lado De Marito Baracus Pero bueno Se ve que cuando Te ofrecen plata Quizás cambias Los pensamientos Sí, lo que pasa Es que Marito Baracus No se mete con mi familia Entonces ahí está Es otra onda Yo acá Entiendo que Mati Botero Hizo algún video Hablando de Casero O bardeando a Casero No sé En el caso Que haya sucedido Same Marito Mati Digamos No te voy a juzgar Porque la verdad Que Están ganas Te molesta Entonces Entonces sos un hipócrita Porque si se meten Con la familia de otro Está todo bien Pero si se meten Con tu familia Está todo mal Yo no me meto Con la familia de nadie Igual Vos te metiste con la mía Y está todo Pero ¿Quién es tu familia? Bueno mirá Si vas a ir a un programa Y ni siquiera te gastás En averiguar Quiénes son los que están Sentados en la mesa Fijate ¿Viste? Yo no te voy a andar Diciendo Y explicando Quién es mi familia Pero tampoco Te voy a estar googleando En la página 5 Para encontrarte Bueno lo siento Buscarás en la página 5 Le preguntás Acá al peado Que yo vengo Diciéndote Que no invites gente Que me cae como el orto Porque te traes Este pelotudo Bueno cuando tengas Tu programa Y sea figura en Vorterix Te invitarás A lo que quieras Fijate quién está ahí Al lado de Pergolini Bueno pero Tenía que meter Alguna mujer Son tres mujeres En todo el canal Anyway Acá estoy yo No vos Mati Chicos Pero a otro nivel El otro día Le escribí Específicamente Para decirle Man Estás en tu pic Estás en tu pic Miren que yo No he sido Big fan de la basura Ustedes lo saben Pero él está Boludo El otro día Cuando vi la entrevista Que le hace al astrónomo Si no vieron Lo de la entrevista Al astrónomo Chicos Háganlo Así que fijate Y después En vez de andar Haciendo videos Pelotuditos Y maltratando gente Fijate que hay atrás Porque ahora Vas a tener que hablar Con nuestros abogados ¿Qué abogado? ¿El abogado de quién? El que tengo acá colgado Obviamente Esto se hizo Re contra viral O sea Lo levantaron en TikTok Lo levantaron en Twitter Sácate, sácate, sácate Para todos lados Para arriba y para abajo Se rebardearon La casero Con la botero Ahora Yo voy a decir Algo solamente Me sorprende Que Viniendo Esto De Matías Botero Y Marito Baracus Ustedes Se hayan creído Que esto Podía ser verdad Me extraña Que siendo araña De la pared Tú te caigas Pececito Si te creíste Esto Porque yo lo vi Y al minuto Menos Yo dije Esto Es Una delirada De estos pibes Pero de acá A la china Y de vuelta En camello Sobre todo Porque cuando le tira Tiene tres mil Mira en el canal O sea Excelente Demasiado bueno Para estar ocurriendo En vivo Y dije Acá Hay gato Encerrado Y efectivamente Había Stream Están Marito Baracus Están Marito Baracus Hola Hola Popova Y está La otra persona Que no se la roba Porque no lo puedo leer Está ahí Guillermina Casero Está Mati Botero Están conversando Sobre Lo que van a hacer En Vorterix Estamos hablando De lo que vamos a hacer Él va a venir En la semana Al programa de Vorterix Hay que hacerlo bien Si no va a quedar bizarro Vos atacaste a mi viejo Yo no voy a soportar Que me crean acá A bancarme esto El chabón dijo Que mi viejo Es un drogadicto No, pará Esa es buenísima Por lo que ella sea La que me pone En una situación Claro Es una espada Vos tenés que estar ahí Porque tiene que ser evidente Con cara de ojete Varios días después Matías Botero Bravo Muchas gracias Gracias Marito Ella lo dio Absolutamente todo Un buenísimo cruce Entre Matías Botero Y Guillermina Casero Ella lo dio Absolutamente todo Chicos Aplausos Aplausos La verdad Han dado Lo han dado Y de este espacio Les agradecemos Y también les decimos Gente Afinen la mirada Si ustedes están viendo Matías Botero Y a Marito Baracus En Vorterix Una tremenda pelea Así Y bueno Sospeche También da sospechar Ustedes chicas Así después Terminan cayendo En las piramidales Comprando un curso Para hacerse millonario Y vivir en Dubái Por cuatro pelotudos Entonces Ordenen las ideas Bueno En el video pasado Vieron que estuvimos conversando Sobre quién es Es caro pardíaco Y la gente Que básicamente Está denunciando Plagio Por parte de ella Bueno Ella salió Con los tapones de punta En su programa En Olga Y dijo No Estás equivocada Vi también Mucha gente Que esta semana Se subía Como Hay caro pardíaco Existe Porque yo soy así Muchas veces No Es verdad Tipo What the hell Hubo una chica Que salió a decir En un stream Se está copiando Mi identidad Me están robando Yeah Go to the hell First And then we pick Ok Chicos Trajo una sorpresita Go to the hell Hay que decir Que la piba Que la denunció Que por plagio Que quiso hacer Como este Que yo tengo La hipótesis De que lo que quisieron Fue rascar Que les contestaran Le salió medio mal Porque la cara Le contesta así Por arriba Pero en realidad A la que llevaron A ese programa Y la que realmente Es como Tiene más sentido Que saca Lo pardíaco Es a la Reinis Fue la Reinis De invitada Que si ustedes No la conocen La Reinis Es una influencer Que hace como Reseñas De cosas de lujo De ultra lujo Se va al Alvear Se va al Four Season Se meten A noches de hotel Las suites Más lujosas Las presidenciales Se va a spa Está sponsorida Por marcas de lujo Que Dior Que Gucci Que Valenciaga Que ella es toda así Toda fancy Y la llevaron de invitada Y se hizo medio Amigota De la cara Pardíaco Y la verdad Que toda la atención Al final La ligó Ella La Sofigonet La Reini Y para mí Eso es lo que quería La chica del stream Pero no tiene No le da No tiene Lo suficiente Como para llegar a eso Ella lo tenía Sofigonet Y finalmente ocurrió Y fue muy hermoso ¿Se conocían ustedes? No sé si me la crucé En algún evento Capaz en el Palacio Duo Puede ser Puede ser Sí Me parece Que te pude haber visto Capaz haciendo el Tea Time ¿Cómo? Puede ser Alguna vez fui bastante Me invitan bastante ahí ¿Vos qué hacías? ¿También trabajas en redes? También Soy content creator Puede ser Capaz que trabajamos Con un par de marcas En común Puede ser ¿Vos te la escondió? ¿Cómo? Sí ¿Sí? Ah, la mierda Ah, entonces puede ser Amo Ay, Dios Me parece muy genial Este chabón, boludo Es como Como instala Enseguida El clima tenso Tipo De entrada Todo mal Me apareció en TikTok El otro día Que hiciste un día De hotel ¿Cuántos seguidores Tenés en TikTok? Y yo ya estoy En 1,2 millones ¿Vos? Ah, no Yo todavía no No lo tengo Muy bien Armado en TikTok Uy Bueno Ya vas a llegar Caro No te preocupes El labial El labial Sí, ahora El labial Que yo uso Mi favorito Es el Lo fric Que está ella Tipo Sí, ahora Tipo No, no, no ¿Cómo se le va transformando El rostro, boludo? El lip oil De Dior El tuyo también, ¿no? Ah, porque es el que tenés puesto Me muero Lo tengo acá Eh Flat white o maquiato Caramel maquiato Caramel maquiato Ahí están Ahí están Están entrando ya En un Viste Y pará Y a veces le agrego Electra de frambuesa Sí La capacidad que tiene Julián Cartún Chicos Para manejar Los climas Tipo Ustedes después Vean lo entero Pero como el chabón Va pasando De un clima Re tenso De está todo Re contra mal A amigas Y se caen de risa Es tan gradual Y es tan orgánico Y está tan bien hecho Es tipo No, no, no Chicos Ese chabón Es Oscar Oscar Para Comería Cartún Amplausos Y por último Chicos Hoy Esto quizás sea Una nueva sección Tendría que ver Tendría que ver Si podría Podría instalar La sección Como Argentina Becomes Estados Unidos Argentina Becomes Un psiquiátrico A cielo abierto O sea Este país Chicos En el último tiempo Se volvió Un poco como Inestable Psicológicamente La gente está Tomadita Y pasan delirios Que antes no pasaban Y cosas peligrosas Que antes no pasaban Violencia Que antes no pasaba Raca Taca 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 Bowling for Columbine O sea Entonces Hay que ir Frenando Y parte de esta Ola de delirio De violencia Y psiquiatría Escala 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 La tiene involucrada A Charlotte Canizia La hija Del pájaro Canizia Y me pongo de pie Mariana Nanis Janina Torres Es una terrible Título A Ciudad Magazine Charlotte Canizia Recibió amenazas De Dead Está aterrada No está acostumbrada A este grado De violencia Y ustedes dirán ¿Qué hizo Charlotte Canizia Para ser amenazada? La cosa viene así A la Charlotte Canizia Le ofrecen un canje De remeras Ella acepta Dice Dale no hay problema Lo hacemos Y lo que hace la chabona Como las remeras Eran de hombre Lo sube Al novio Con las remeras puestas O sea Sube a su Instagram Una foto del chabón Con las remeras puestas Y el tag Y el tag de la marca No va que el dueño De la marca Le escribe Y le dice Charlotte La onda era Que las usaras vos O sea A mí me garpa Tener la foto Tuya Usándolas Y no de un tercero Ella le dice Es mi novio Sí, sí Pero a mí me garpa Tener la foto tuya Hasta ahí Todo bien Uno dice No, bueno Está bien La marca necesita Que se lo ponga El influencer Que se lo ponga Un amigo Del influencer Porque después Esa foto La usa para otra cosa Lo comparte Rebota Del famoso Con eso pues Bueno, perfecto Ella le dice Dale, no hay problema Vuelvo a mi casa Cuando vuelvo a mi casa Me pongo la remera Y hago la historia Que era tipo Look oversize Como que el emprendedor Lo que quería Era vender oversize Remeras de chabón Como si fueran Oversize de mujer Entonces dice Bueno, dale, dale Cuando voy a mi casa Me las pongo No va que el chabón Se ve que no tenía Mucha paciencia El emprendedor Y empieza como a escalar En violencia La empieza a apretar Para que lo haga ya Y de repente Toma la siguiente decisión Publica una historia De Instagram Que dice Muchachos Tienen luz verde Vayan a reventar todo El grupo de Whatsapp Está en camino Y comparte En un grupo de Whatsapp Masivo El número de teléfono De Charlotte Carilla Y le pide a la gente Que le escriban Amenazándola Bardeándola Y la gente Como está Totalmente Tocada De la cabeza Y ni siquiera Mide las consecuencias Porque ahora ¿Sabes qué? Rastra los teléfonos Y todas en cana Chicas O sea No miden las consecuencias Lo que hacen Se comportan como Niños De 12 años La empezaron A amenazar De muerte ¿Entienden? Porque el emprendedor Este publicó Su número De teléfono En un grupo Porque la mina Tardó Un toque En ponerse una remera Ni siquiera Hace el canje Porque ella lo hizo El canje Pero el chabón No estaba conforme Y uno cuando le pasa eso Cuando hace algo Y la marca Le dice Esto no me sirve Corrige Lo vuelve a hacer Pero el chabón No pudo esperar A que lo corrija Lo vuelva a hacer Y la denuncia Y la escrachó Chicos En un grupo En un grupo De whatsapp Y la mina Tuvo que cambiar El teléfono Y ahora está Alejandro Cipolla Cipolla Como Mir Con ese pronuncio Y el apellido De ese abogado Que de verdad Que está Como dice Al salto Por un bicocho Levantás una baldosa Y sale Cipolla Para agarrar Un caso Está yendo El chabón Que tiene que hacer Unas denuncias Porque de pronto Amenazas A Shadol Canilla Chicos Por dos remeras Mugrientas Lección del día No negocien Con loquitos Y quizás Si son famosos No sé Tengan otro número De teléfono Para este tipo de cosas No el suyo oficial Porque la gente Nunca se sabe Bueno gente Hasta acá Las pastillitas de hoy Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos seguramente Mañana Quizás El lunes No sabemos Esto nunca se sabe Es medio al tuntún Aleoleo Ah gracias Gracias por compartir Mis videos Porque está creciendo El canal Se está empezando A mover la cosita Así que muchas gracias Porque yo les dije Ayúdenme Ayúdenme Y ustedes cumplieron Les amo Adiós Pecesitas